¡No te lo pierdas! Land Rover LR4 2016 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Controles de audio en volante dirección. Asiento de pasajero eléctrico. Sistema antibloqueo de frenos. Control de estabilidad. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tapetes de piso. Ruedas de aluminio. Espejo retrovisor con sombra automática. Control de velocidad de crucero. Tracción en las cuatro ruedas. Desempañador trasero. Radio AM FM estéreo. Control de climatización. Dispositivo de apertura universal de puertas de garaje. Sistema de sonido premium. Reproductor de CD. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!